Este es el momento justo y sin precedentes en el que el concejal de Barranca Bermeja por cambio radical, Darinel Villamizar Ruiz, subido en su curul, reclama el uso de la palabra a la Presidenta de la Corporación, Diana Jiménez. De este modo se expresa el caminante argumentando así su reclamo. La Presidenta Jiménez se pronunció y llamó a los corporados a guardar con postura en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, asegurando que la mesa directiva brinda las garantías a todos los caminantes. Desafortunadamente en las últimas sesiones se han presentado comportamientos que están por fuera de lo establecido en nuestro reglamento interno del Consejo. Para eso quiero aprovechar este espacio y decirle a los honorables concejales que mantengan la cordura, que mantengan el respeto y la tolerancia por las decisiones que se toman dentro de este recinto, que al final es el recinto de la democracia. Y por eso insisto en que el respeto, la cordura, la compostura son los valores que deben representar a esta corporación. En diálogo con el Lacer Radio 6AM, el informativo de enlace televisión de las mañanas Villamizar Ruiz justificó así su actuación. La reacción fue una reacción ante la impotencia que se tiene por el actual de la presidencia de la mesa directiva. 54 días sin citar, los secretarios de despacho no fueron a rendir su informe de gestión, el presupuesto de la vigencia 2022 se aprobó por decreto y toda una serie de irregularidades que han venido sucediendo en el Consejo y la etapa fue ayer. El video de la subida del concejal Villamizar Ruiz a su curul para exigir el uso de la palabra ya es tendencia en redes sociales.